bienvenidos a otro vídeo mis amigos mis amigas espero que se encuentren muy bien la verdad feliz jueves bendiciones para toda esta gente que va a entrar a ver este vídeo a ver amigos primero los invito a que suscríbete al canal denle like comparten y dedito arriba amigos y comenten es un comentario muy importante para mí ahora sí vamos a comentar con este vídeo amigos como ven amigos sí sí tiene miedo de ir a poner una denuncia pero de ir a poner una denuncia van a decir pero porque tiene miedo de ir a poner la denuncia tiene miedo y a la vez yo creo que no la dejan porque no la dejan poner la denuncia porque ustedes saben que ella sigue trabajando ahí mismo con su patrón y patrón de los tres de doña betty de marvin y de ella ahí sí los tres trabajando yo creo que ya no la dejan poner la demanda la denuncia porque porque donde ponga la denuncia a karina se van y los tres y qué pasa pues están trabajando juntos por eso yo por eso mi pienso es que por eso no lo dejan no no se anima a poner la denuncia porque se quedan sin trabajo la mejor la corren mejor la corren y se quedan sin trabajo para eso porque sigue trabajando yo pensaba que se iba a retirar de allí pero no sigue trabajando tendrán miedo le dijeron algo o porque sigue trabajando donde estas personas que le hicieron daño es mi pensar y no sé que si usted si estuviera no estuviera trabajando allí la verdad que hay mucho gusto de la haber apoyado pero sigue trabajando ahí como la vamos a apoyar así no se puede y ojalá que ponga la que se anime porque eso que le hicieron no está bien no está bien eso que le hicieron la pudieron poner en como porque se dio una cabeza lo pudieron no sé no sé la verdad no sé no sé qué pensar de ellos ahí está está muy feo lo que le hicieron y ojalá que se anime que vaya y ponga una denuncia pero la verdad que sea se anima y se que hace el trabajo la apoyamos nosotros lo que dicen ustedes mi gente la apoyaríamos la verdad yo yo la apoyaría no porque hoy pueden la denuncia pero esperemos en ella no sé por qué mucha gente tiene miedo como no sé por qué mucha gente tiene miedo ojale y se anime ojale y vaya a poner la denuncia porque eso le digo no sé no se puede quedar así nomás así ellos andan burlando ahorita andan burlando por qué porque no les no les hacen nada no les les vale andan ahorita riéndose por ahí andan y me entiendo que son mentiras que son mentiras ahí te olvido yo se lo subí otra vez si piensan que hay mentiras ve cindy ponen la denuncia si tiene miedo o algo que se comunique conmigo y nosotros lo apoyamos de todo corazón por eso no se puede quedar así cuídense mucho y nos vemos en otro vídeo más de mari y cesar blow comenten 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 aquí ustedes qué piensan